¿Qué pasa, Maia? ¿Qué calzado, eh? ¿Eh? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! . 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 Ok Treg Treg, abonan Treg Treg, nyamun, nyamun